Estaba acá, todos vienes, hay esa música, ay cañetes es tan lindo, eh, pero es como, ¿de qué época eso? Del año uno, no sé, cuando yo era chica, lo escuchaba. Yo jamás lo escuché, jamás lo escuchaba. Pero y que la cantaba, ¿y a dónde? ¿Cuándo hacía el aseo? ¿En el auto? En el auto, en mi casa, en mi dormitorio, yo cuando era chica tenía una radio, escuchaba. ¿Y te la sabí? No, no me sé ninguna canción. Mira, poma, en cielo de escucha. Tengo la caseta. ¿Tiene la caseta? Es muy antiguo, yo a mí me gusta otra canción. ¿Qué te gusta este? Me gusta el reggaetón, es que me encanta el reggaetón. ¿El reggaetón? ¿Escuchas? Nos vamos pa tu casa. Es muy ordinario, papi. Sin pijama. ¿Y a esta hora que quieres bajar? Ay, pero es buena. Nos vamos sin pijama a donde uno va a mí, va a ser por un rato. No, 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 sin pijama esta noche ni amarrado. Es una romántica para ustedes. A mí me gusta montar Ero Ramazotti así. No puede haber. Ay, mi carga, mi carga, mi carga. Don Ojo la encontraría. ¡Oh! Otra mujer. Qué vergüenza, Dios mío. Pero está mejor que Ero Ramazotti. Igual que tú. La voz está parecida. Sí. No puede haber. ¡Mira! ¡Qué linda! Desgracia se me hagan. Otra mujer. No lo tocas. Es el primero. Igual que tú. Y que tú también. ¡Qué romántico! Sí, pero yo para romántico. Luis Miguel, ¿qué tal? Romántico. A esta le encanta Luis Miguel, dice que es tu época. Ay, de la tuya no. No, es chiquita. Sí, a todos nos gustó. Soy del 81. Pero con mayor razón. Yo salí de colegio y le echamos el ayuno. Me cargaste. Tenía 11 años Luis Miguel cuando naciste. Viste, ya era madre de adulto. A mi lado, Mamela, no a tu lado. ¿Por qué? Mira. ¿Qué pasa? Mira. Te parece mal papá de Luis Miguel. ¡Rico! ¡Ey! ¡Ah, eso! Eso. Eso. ¿Cómo está? Esa canción no puede. No saca la canción. No, lo culpe a la noche. Me saca la canción. No, eso no se puede. Eso no se puede, eso no se puede. No se puede, no se puede. No se puede. Vaya mejor que Luis Miguel. Luis Miguel igual. Vamos. ¿En serio? Mira. ¿Viste? Pero tu canción que cantaste con la Andrea Tessa. Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan difíciles. Qué linda canción. Qué linda canción. Oye, ¿podemos hacer el programa con micrófono a la antigua? Fumando y esas cosas que se hacen a la antigua. Perdón, Viviana, discúlpala para tu bebé. No, es que como está al lado te puede... Fájame, ¿qué onda tú? Igual me va a ver de cuenta. Porque tú dijiste que íbamos a estar las tres solas, íbamos a hablar cosas femeninas, club de lunes. No, pero sí. ¿Estás acostumbrado? ¿Crees que pueden hablar con nosotros con una altura de su... Ah, pues son los pechos. Ya me salieron. Yo ya me pedí ya. No, tápate, tápido. Me saqué. Ya está en la copa B, feliz. Sí, sí. ¿Y tienes pierce? Y caderú. Y caderú. El hashtag de esta noche es hashtag noche empoderada a propósito de... Exacto. Ya, absolutamente empoderada. No quieren mil. No quieren que le digamos las mil. Muy fea. ¿Ustedes conocen esa traducción? Sí, pero eso no me gusta. ¿Pero qué significa? Literal es fome, pero en Chile se entiende distinto. En Chile se entiende como la mamacita rica, ¿cachai? Pero literalmente traducido es ordinario. No, mamá qué. Mamá qué. Mamá qué. Mamá qué. Mamita yo te quiero. Hasta ahora se puede. Mamita yo te quiero. O tu reggaetón. Prefiero que me digan vieja rica. ¿Más que mil? Claro. Sí, pues vieja rica. En Chile no más. Es bonito. Oye, hagamos un salud por nosotras tres. Vuelta al lado hoy día. Sí. Vuelta fresco. Vuelta al lado, pero rico. Chiquillas, se habla de que los 50 podrían ser eventualmente los... Yo te lo pongo. Gracias, gracias, que es milito. Y me lo pone suavecito, suavecito. Se habla de que los 50 podrían ser los nuevos 30. ¿Están así y lo sienten así o no tanto? Los 30, la nada que te gusta decir. O es una frase hecha. 30. O es una frase hecha. Los 20 o los 40. La casa te odia los 30. 30. 30. ¿Qué edad tienes? Como 38. Ah, que suena muy duro. Es muy duro. Sí, muy duro. A mí me impactó toda esa década. Cuando me preguntaban la edad, yo trataba de decir 30. O 30. Pero, ¿sabes, Katy? Pero 30 es como... Lo que preguntaron, lo que preguntó Jean-Philippe, tienes toda la razón. Mira, a los 30, yo veo a mi hija tiene 30 hoy día. Y yo era 10 veces más mujer de lo que ella es hoy. Entiéndase bien. Ella es muy mujer, es muy señorita, muy dama. Pero yo a los 30 ya tenía tres hijos. Había trabajado harto rato. Había empezado como a los 18, 17, 18. Había hecho muchas cosas. ¿Puede ser que no se ha escrito? El 33 la da en Nazareno. Él no consumía. ¿Ah? ¿Lo consumía? No, a mí me lo consumía. La vida era distinta, era más sana. Me costó, que estén bien. Mi Dios. Al revéspo, al revéspo. El consumo ayuda, pues. El consumo de precios. Por supuesto. No hacía música, no era cofiero. Era otra vida. Eso le faltó. La vida del músico, una vida muy... Si antes uno veía a la abuelita, a los 50, 60 años, eran abuelitas. Pero si uno... Yo me acuerdo cuando una mujer se casaba, ya no podía vestirse como niñita. De jeans, ¿cachai? No, mini jamás. Dijito, usted ya está casada, víctase como señora. Claro, y un tipo de corte de pelo. Claro. Todo un estero de señora. Yo me impacté, perdona, yo me impacté una vez que mi mamá, que en paz descanso hoy día la señora, me dijo a los 26 años, sí, porque tú ya tienes 26 años, ya tienes dos hijos, o en tres no me acuerdas, estás bastante vieja. No. Te juro que ella me quería morir, 26 años tenía. Ella me encontraba como ya vieja, imagínate. Exageró. Es que ella se casó a los 15, salió al colegio para casarse. Entonces, claro, era otra vida. ¿Tú a qué hora te casaste, Vivi? Yo me nací a los 21, súper vieja. No, no estaba ahí apurada, 21 años. Casi con autorización notarial de los padres. Pero si antes se casaba la gente de esa edad. O sea, yo estaba hoy a los 21, o sea, si no tenías... Los 21 eran la mayoría de edad. Claro, además, por eso me casé. Ya uno no se acuerda a esas leceras, pero antes uno era mayor a los 21. ¿En este país? Claro. Sí, pues. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Se bajó tres años de edad. Porque eras muy maduros. Esa es tu explicación para todas las que estamos enseñando también. Súper básico. O sea, ¿qué le ha aplicado a manejar siempre para los 18? Ah, bueno, se bajó tres años. Claro. ¿Así la vía? Se cambió la relación. No, pero sigue siendo a los 21 para algunas cosas, parece. Pero legalmente a los 18. A los 18 ya podés manejar, podés saltarte, salí de desayunar. Me viste calor, me caloré a tu lado. ¿Tú te casaste alguna vez en tu día? Sí. ¿A qué edad? A los 17. A los... ¿Te casaste a los 17, Katy? Sí, chica. Pero por el civil, la iglesia, ¿por qué? Por tonta. ¿En serio? ¿Por dónde? Por tonta, sí. Claro. Es chica, 17 años. Estuve seis meses en esa. Me separaron. ¿Y ahí no tuviste hijos? No. Ya. ¿Cómo me separaron? ¿Cómo te separaron? Es una historia vieja que he contado de maltrato, que salió hace años. Ah, ¿tu familia te sacó del caballero? Sí. Menos mal. Sí, sí. Soy una sobreviviente. ¿Y cuánto tiempo después te volviste a casar? No, años después, no sé, en el 90. Mucho después. Mucho después, finales de los 90. Oh, estaba ahí reje en esa época. ¿Ah, qué? Estuvo en la onda. Estuvo en la onda. Estuvo en la onda. No, estamos reje en la onda. No, la voz tan estupenda. Estamos reje igual, pero no me acuerdo en un vértigo. Tú también, Pamela. No, pero yo no puedo. Sé que a mí me gustó el manifiesto que hizo la Katy cuando ya se dejó de teñir y te dejaste el pelo. Sí, me encantó. Genial. Sí, soy feliz. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una decisión consciente o fue como que empezaste? ¿Se lo olvidó ir a la peluquería y se lo olvidó y se lo olvidó y se lo olvidó? ¿Tengo que empezaste a jugar? No, es que ahí lo que pasa es que haciendo 30 años teleseries, es toda una vida, con el pelo que está disponible al personaje de tú, no a tu gusto personal. Pasé por todos los colores, los rigulos, los lisos, los pa'l lado, las pa'l otro lado, pa'l centro. Corto. Corto. Corto, largo. Corto, sí. Nunca tuve un pelo propio y cuando quedé sin televisión, me empoderé de mi pelo. También. Y te quedaste sin plata, po'. Dije, ¿qué quiero hacer? No, es ahí lo que pasa es que no, soy una persona a quien le gusta ir a la peluquería. Aparte que a ti ahorra todo. Súper cuyoso con su plata, no cambia auto. Sí, es muy bien. Es una chiquilla cuidándose. Muy posible. La mamela, la mela, sí. Y las canas, yo no tengo ningún rollo con las canas. No, nunca me hemos jugado. Pero a todo el mundo le vienen las canas. Sí, te sientan bien. Mis canas son muy bonitas. Sí, bueno, son esas cosas como alambre. Color rulo. Y no son amarillas. Es verdad, son matizaditos. Pero eso se puede cuidar. Es verdad. Le tengo un choc. Gena, una cosa así como foca. Si me tengo que teñir, ponte tú la gena. Pero, por ejemplo, tú, a tu edad, a mí me llama la atención. No, no, pero vamos a decir. Que tenga pelo. Marte no, también está de no. Que tenga pelo. No, pero nosotros nos decimos las cosas así. No, porque vienen hombres de la misma edad de Felipe. Sí, pues son bien hombres. Y mayores incluso. Y mayores que Felipe. Y se ven mucho menores. Le preguntamos qué edad tiene y Felipe se ve más de lo que tiene. Claro. Pero está estupendo. Pero con mucho cariño. 73. No. Pero estás estupendo. ¿Por lo mismo? No, tengo 48, pero represento 60. ¿Quién te me ha dicho 60? No, no, no. ¿No, no, no, verdad? ¿En serio? Mentira. Es que yo soy un poco anticuado. Ya, pero de verdad. ¿Cuánto queda le trae a Felipe? Quizás la actitud tuya de caballero. A ver, párate, Felipe. Yo hago el amor con la luz apagada, con calcetines en el invierno. Soy muy antiguo. Pero deja mirarte así como... Párate, párate. ¿En qué sentido? No, como que entero. Pero me quieres mirar yendo o viniendo. Las dos cosas. Yendo y viniendo. Hazlo en un desfile. A ver. Mira, la forma de caminar, Pame, la forma de caminar dice mucho de la edad de la persona, ¿cachai? Cuando uno camina así como cojeando, como despacito. A ver, camina. ¿Tú encontraste que su caminar fue cancino? ¿Tú encontraste que su caminar fue cancino? Y si tienes que tener gente, te encuentras súper atractivo. Sí, pues si tienes fachas. Mira, mi abuela. ¿A quién género, viste? Mi abuela. Mi abuela lo llama. Mi abuela, cállate. Es que ese es mi público. Mi abuela. Montepiada. Bueno, mi abuela. Ayer fui con Hugo Guerra, con mi Huguito Guerra, a un tema intercueros, no sé qué, donde están todos los propios. Todos enamorados de Felipe. Qué galán, qué caballero. ¿Y tú qué le decías, eh? Que no, que sí, ¿verdad? Sí, es súper caballero. Galán también. Sobre todo con la aceituna en la mano contigo. Pero no, estás en tu mejor momento Muchas invitadas que han venido en el programa De todas las edades Dicen que el mercado en general está difícil Encontrar hombres que estén bien ¿Tenía amigas solteras? ¿Y no encuentran hombres? Las de mi generación ya no buscan hombres No, no, andan de shopping Ya no vamos de casa Ustedes crecieron en una época En que se inculcaba como un estándar de vida Que tenías que casarte ojalá para toda la vida Estar estable, la casa al perro Y ustedes hoy en día Tienen una visión absolutamente distinta De hecho mucho más parecida a la de los cabros ultra jóvenes Que es como no me quiero emparejar O no quiero vivir con alguien en la misma casa Yo no, fíjate, yo no Yo me casé joven porque quería casarme joven Siempre quise casarme Yo nací como con ganas de casarme Como que a los 14 años Tenía las colecciones de la revista Esa, nacer, tu hijo, usted señor en su casa Se va a acordar que tiene mi edad Más o menos 70, 80 Oye, sabía criar a los niños antes de casarme No sé, estas de bebé ¿Cómo crear tu bebé? De bebé, tu hijo La verdad, eres muy joven Si tenemos la edad de la mamá de la Pamela Nosotras, ¿sabes? Son mis tías Bueno, yo me quería casarme joven El instinto maternal lo tenía desarrollado Pero te quería casar ya tan chica Siempre me quise casar Después me arrepentí cuando me quería casar Muchos vecinos también querían Estuve 18 años casarla O sea, no fue la locura nada Más dos de pololeo, fueron 20 años Ah, harto rato Sí, no, bastante Pero hoy día las cosas han cambiado Pues distinto a esa edad Hasta que recién empezó O sea, a los 20, 21 Ni soñó Mi hijo menor tiene 22 Y es una guagua O sea, no podía pensar en Tu hija no piensa en vivir con alguien En casarse ¿Qué dice? ¿Querés estudiar? ¿Viajar? ¿Salir? ¿Quiere viajar? Mi hija quiere viajar Y yo le digo a mi hijita Viaje Antes que se enamore Porque uno se enamore Y las guaguas son lo peor para viajar Así que no Viaje, aproveche y Dígamelo Disfrute Pero es que es una pena Porque no quieren casarse Por lo tanto no quieren tener hijos ¿Cachai? Pero para uno Yo soy un poco egoísta en eso Porque a mí me gusta la guagua Ah, ¿tú querés ser abuela? Yo quiero ser abuela Pero tengo un hijo Hace mucho rato Hace mucho rato Hazte tu propio nieto Ya pasó la vieja No, no, para ratito Yo quiero un nieto así Para disfrutarlo Para gozarlo Para sacarlo a pasear Y devolverlo Después de un ratito Además abuela joven Pero todavía no tengo Sí, pues joven Exacto Muy joven la abuela Así que hijos escuchen Algunos de ustedes Por favor No tengan hijos No No Yo no quiero ser abuela ¿No? ¿Todavía no? Yo no tampoco No quiero tener Yo con los míos suficiente Aparte no voy a cuidar A mi nieto Y yo se los dije No, en serio que no Es que no le gustan Los niños Pero a mi mamá Si a los niños Y cuando va viando Sí, guau Porque la tuya está grande Tiene seis No, tiene cuatro ¿Tiene cuatro? Ah, ya Mira, pero tú cuando seas abuela Te apuesto que vas a ser más boboatera Mi mamá a mí me dijo Los hijos son de usted Mijita, tráigamelo Mira, a mi mamá le gustan Como de los tres meses Hasta los seis meses Cuando ya empiezan a despejar la X Cuando caminan no me gusta Ahí tengo que esperar un proceso Hasta que camine Y se saque los pañales Cuando empiezan a caminar Ahí empiezan todos los accidentes Cuando andan a la altura de las mesas Claro Ay, verdad Cuidado, cuidado O de los detergentes En la cocina O de los detergentes Claro Danger, danger La comida de los perros A mí la cual la tengo que sacarla De la comida de los perros Porque es un cereal Pero no pasa nada Con la comida de los perros Ay, pero Yo no me gusta ¿Eres asquienta? No, es que no me gustan los animales ¿Qué te gusta? Mucho tiempo Y creo que si tú tienes un animal Tenés que darle el tiempo Tenés que ser responsable Tenés que ser responsable Muy bien Pamela Si yo no tengo el tiempo Entonces tú si tengo un perro Podría pasar una semana Sin darle comida Y se me va a morir Ah, no Porque si toma agua Tomará en la piscina Es distinto Señorita Señorita Está listo su micrófono Yo a falta de nietos No me gustan las plantas Uy No me gusta el agua ¿Te gusta el agua? Yo creo que es el de la hija Del profesor Rosa ¿De Iván? Ah, puede ser Igual, tampoco le gusta nada No toma agua, nada Nada que esté vivo Yo a falta de nietos Tengo animales Nada que esté vivo Oye, vivo en departamento Y tengo perro y tengo gato Y todos los días Tengo que cepillar el perro Porque es pelecha Cualquier cantidad Y a todos mis hijos O sea, a los dos Que viven conmigo Les da alergia Entonces cepillado de perro Lavado de patas Lavado de orejas Después les doy la comida Es como una hora y media Con el perro No, con suerte Yo con todos los niños Así como hablábamos De ser abuela La época en que fueron mamá El embarazo Cati, parece que a ti No te gustó mucho el embarazo Como que no lo pasaste muy bien En el proceso ¿Por qué? A ver, yo creo que era miedo Porque no sabes Lo que tenían de... No, me embaracé a los 32 Casi 33 años La verdad No, ya estaba grande Para tener O sea, de hecho Todo el mundo Y yo también pensé Que no iba a ser mamá Ah, porque claro En esa época No es como cualquier época No digas eso Que atribillo Están ellas acá No, el dicho El dicho No, ella Pasó la vieja No es que ella haya pasado Es un dicho Pasó la vieja O se le pasó el tren Claro Este va a ser la mejor edad Mira, yo primero no esperé Yo cuando estuve embarazada Hice tele Hice teatro Al final Hasta los 7 meses Después me cambié de casa Ordenando casa Ordenando libro Ordenando un montón de cosas No me detuve Que yo creo que es lo más sano Si no es una enfermedad La cuestión Hacer cosita Estar en la casa Me muero Engordar Bajar la revolución Eso yo nunca lo hice Y por lo mismo El cuerpo no me da Entonces sentía que no podía comer nada Me daba Con lavarme los dientes Después empecé a engordar Y no te pasa que todo el mundo Es niñita Es hombre Si tiene la guata puntúa Es hombrecito Y era niñito Niñita redondita Y tú dices no No, yo quiero tener niñita Tiene una guata puntúa Y para abajo Y fue niñita Y fue niñita No, yo pasé de todo Con los embarazos En alguno me sentí Súper bien Y con el último Ni te digo Así ya doctor Por favor Sáquelo Sáquelo Lo saqué como dos semanas antes Porque estaba acá Tenía como la pata Su pata metida como por acá Yo no podía respirar Dormía sentada Las costillas Porque mis guaguas No me salían Como que tengo Buenos abdominales Durito Y siempre los he tenido firmes Entonces la guata En esta parte Antes uno hacía Ahora no se puede Ahora no se puede Ahora, claro Stop Antes se podía O sea no se podía Pero como que se normaliza Ahora ni mirar Durito Entonces la guagua Como que estaba ahí ¿Cachai? Si los hombres pasaran en este proceso Se mueren Si los hombres pasaran en este proceso Ser hombres es mucho más cómodo ¿Sabes qué? Yo creo que sería una población Mucho más controlada No es tan malo En serio Sobre población en este planeta Que no va a Sí, pues ya estamos en la quemada Ya se está acabando la huelga ¿Tú crees que es un hombre? ¿Sí? Sí Yo les doy la bendición Feliz Yo les doy la bendición De ser papá Feliz Que es de parir un hijo Feliz Pero hoy día son colaboradores Apuesto que tú con tu hija En la casa cuando está ahí Con tiempo ayudas Todo ¿Viste? ¿A quién? Todo ¿La mudas? Pero sabes que Mudar es vestir Es lavar ¿Le hablas? Peinar Leer cuentos Pamela Todo Son maravillosos Pero es que yo creo que modestamente Nosotros con Jean Philippe No somos de la misma generación Pero yo me voy a subir al mismo carro Nosotros no es que ayudemos Yo creo que nosotros somos de una generación Que es parte de Es parte de la crianza No vamos Claro Están incluidos Están involucrados Mi papá podría haber dicho Oh, yo ayudé ¿En qué ayudaste? En que recogí un papel Él consideraba que era una ayuda Eso Ahora no No es que nosotros ayudemos o no Es parte de lo que corresponde hacer No vamos ¿Tu marido ayuda? Ayudador Muy ayudador Fernando No hay comentarios Oye, mira La negrita ¿Puede la respuesta? ¿Le parece si entramos? Voy a llevar todas las cositas al picoteo Para que entremos para Sí Ya 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 No vamos No vamos Nosotros llevamos La terraza No todos los programas No No De verdad Y que nosotros nos acogimos a la ley del mono Hicimos la terraza Es un bebé Gracias O sea, la terraza es legal Sí, absolutamente Es legal Adelante Oye, la cartera La loca de la cartera Sí, porque aquí roban ese canal Y están helados Que hoy día Ah, yo pensé que era una terraza ¿Te ayudó? Oye, qué rico está el departamento Sí, como los camarógrafos están puestos Mira que nos ampliamos, ¿no? Ante la terraza No, no, son camarógrafos Sí, sí Son unas máquinas Yo digo, ¿cómo los camarógrafos están fuera del edificio o por el otro lado grabando? Están en el edificio a la barra Están en el edificio a la barra Están sorprendidos ¿Dónde te van de? No, yo me... Por favor, Cate Yo como que me hallé aquí No más Por favor Chiquilla, a propósito de camarógrafos, de máquinas, de robots ¿Cómo se manejan con la tecnología? ¿Ustedes son buenas para el WhatsApp? Somos balas, somos una bala. ¿Una bala? Yo sí, fíjate, whatsappeo harto, tengo mis redes. ¿Tú no llamas por teléfono? Poco, llamo poco por teléfono, me gusta que me avisen por whatsapp cuando me van a llamar, porque no me gusta que me llamen así sin avisar. Te voy a llamar. Claro. No, te puedo llamar. Sí, te puedo llamar. Es que es muy invasivo el celular, es demasiado invasivo, entonces hay que darse espacio. Yo lo pongo en silencio, lo pongo en silencio y me olvido. No te contesto, ¿y dónde estás? Y cuando yo tengo tiempo, claro, cuando yo quiero saber qué está pasando, me conecto con el celular. Pero por lo general la gente hoy día va con el teléfono a todas partes y te invade. Yo lo tengo aquí, pero no lo pongo. Hay una estadística que no me acuerdo cuál es. No debería hablar de esta estadística, no sé la estadística. Vamos a la página del INE, están en este minuto. Pero muquenla arriba, ¿cuántas veces en general uno ve el celular en el día? Chuta, es terrible. Eso se llama nanofobia, tú sabías. Sí, nanofobia. Nanofobia, la adicción al celular, al no poder... Esa gente que se angustia porque se quedó en la casa el celular o te quedaste sin batería. Perdón, ¿quién me estaba diciendo? Idiota. ¿Y ustedes retan a los hijos por celular? ¿Por WhatsApp? Ellos son grandes. O sea, esa es otra, es otra, es retar por WhatsApp. A mí no me contestan, no me contestan los WhatsApp. Tengo que confesarlo y acusarlo. ¿Cómo le voy a contar a WhatsApp a un hijo y te demandan? ¿Tienes la prueba? Es que ¿sabes lo que ha pasado, Vivi? Hay en general por parte de los hijos una especie de molestia ante ciertas conductas que han tenido las mamás con el WhatsApp cuando no entienden que se están enviando un mensaje, se están recibiendo un mensaje. De hecho, tenemos un compendio de parte de esos audios de WhatsApp que han generado mal una risa. Es que es terrible. ¿Por qué no me regaláis un radar o algo con GPS para ponerle a mis potes, digo yo, y así me los dejáis de perder? Gracias. Tíndeme la puerta abierta de la casa. No, el puerto no tenemos nosotros ya. De la casa, hijo. Mira aquí estoy, que me cago. Deciste que a la 11.26 ibas saliendo. Llamé a mi mamá a las 12.10 y todavía no llegaba a ir a buscarla. ¿A dónde, chucha, veníais saliendo? Oye, tía, buenas tardes. ¿Sabes que yo quiero saber aquí? Porque la Javiera está con la pareja de estrujo en la cabeza de Cachaki. Nos quiere contar qué le pasó. Yo necesito saber qué le pasó a mi hija. Porque aquí llegó hasta acá llorando. Y yo como madre tengo que saber qué le pasó a ella. Pepa, no sé qué. Yo siento la llamada acá, pero no sale ningún teléfono y ninguna redondela verde como para contestar. Sale un teléfono rojo nomás y le aprieto y nada, y aprieto todo. Extraordinario. A mí en lo personal no me ha pasado, pero en verdad el teléfono te puede llegar a volver loco. Uno cree que con el teléfono resuelves y solucionas todo y controlas todo. Y no es así, o sea, no debiera ser así. Porque si te hablaste todo por WhatsApp, por ejemplo en relación de pareja, nosotros que pololeamos puertas afuera. ¿Cómo te fue el día? Bien, no sé qué. Ay, la reunión, ya, ya fui, ya grabé, no sé qué, y después te ves. ¿Y qué habláis si ya lo hablaste todo por WhatsApp? ¿Cachai? Como que no queda tema. Lo peor es como la pelea por WhatsApp, que no tiene ningún sentido. Es como así, como, hola, ¿cómo estáis? ¿Por qué tan frío? Lo siento como, ¿cómo estáis? Empieza como una comedia de equivocaciones en torno a algo que no tiene inflexión de voz. Y bien, parece el telegrama. Claro, la lectura no tiene tono, depende del tono que tú le das. Entonces puede también provocar ciertos problemas en la pareja, es complicado. A mí los niños me contestan por Instagram. Más rápido. Raro, ¿eh? ¿Cómo por Instagram? ¿Whatsapp es más rápido? No, por Instagram. Porque mi hijo como es artista, siempre conectado con sus fans y todo. Entonces en Instagram lo pillo al tiro. Y le hago un comentario en foto, ¡pum! me contesta al tiro. Claro. ¿Y tú? ¿La pillé? ¿No? Tu amiga. Hola amiga. Hola amiga. ¿Yo qué? No, yo hablo lo justo en ese examen. Yo soy del café, de la reunión, del conversar. Yo el WhatsApp lo uso para cosas súper concretas. Aprendí a usarlo. Mi hija se reía mucho de mí en un principio. Mucho. Era de las que uno miraba, la Cati me está escribiendo. Sí. Escribiendo. 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 No, espérate, cuando me llamas me mando un audio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mínimo! ¡Ay sí! Con pausa, con todo. Para ella no. Claro. ¿Y cómo hablas pausadito? Hola Cati. ¿No soy muy tecnológico? No, no, no. De hecho no tengo computador. Yo. ¿Pero tienes Instagram? No. ¿Tienes Facebook? No. ¿Facebook? ¿Tienes Twitter? Solo Twitter. Muy bien. Y para la pega. O sea, tampoco no hablo de cosas personales. Es como europea la Cati, es como europea. Bueno, que es coalesco. Es coalesco. Es coalesco, es coalesco. Oye, chiquillas, pasando otro ámbito de las noticias. No soy canacana. Pasando otro ámbito de las noticias. Claro. ¿Qué les parece que, porque, bueno, Cati tiene una participación insignia en la de todos, aunque siempre se la recuerdan, nosotros no vamos a hacer la decisión. Pero que lata, siempre le preguntan lo mismo. No, es que no es la misma pregunta. No, es el contexto. Tiene una variación, tiene una variación vinculada a la actualidad. Correcto. Es un ejercicio periodístico que hicimos. Muy bien. ¿Qué te parece que la hayan cambiado, que ya no esté la vedetón y que ahora haya sido un concurso de doble, en el cual yo fui jurado? Exacto. ¡Aplausos en esta parte! ¡Tiene la pregunta! Quiero avisarte si no lo viste. Sin afán de hablar de mí, pero... Estudiste el régimen. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Viste algo o no viste nada? Ah, estaba durmiendo. Pero nunca viste en internet, ¿quién tuvo que era como más emblemático? El Godoy. El Feñita Godoy. El Feñita Godoy. Y So Deñi Goñoy. ¡Ah! De Monta Fente. De Monta Fente. De Monta Fente. Estuvieron las chiquillas de prensa, el 13, la Carla Rejola, la Connie Santamaría. La cosa de Pandora. Sí, hicieron Pandora. Bueno, pero en fin, vaya a eso. ¿Qué te parece que se haya terminado la vedetón como concepto? Yo creo que es signo de lo que está pasando ahora con el feminismo, con el rol real que tendría que tener la mujer en la sociedad. Por un lado, ahora yo creo que si alguien quiere trabajar empelotándose o quiere ir a la vedetón y le acomoda, es problema de ella. Porque hay vedet, pues si no tiene nada de malo, si hay nightclub y todo eso. Yo creo que uno no puede decir, eso no se puede hacer. Claro. Creo que no va por ahí. Ahora, lo que sí siento que pasaba con la vedetón. Mucho. Es que ya era tanto que lo único que hoy día le siento que le quedaba a las chiquillas era sacarse el pellejo porque ya más que luchas no podían ser. Y iban a salir con un escáner. Y con, claro, la radiografía, así como el huesito. Pero sí, de hecho, Katy, dicen que, bueno, yo vi también bien poco, pero dicen que ni se notó que no estuvo la vedetón. O sea, fue tan bueno lo que se hizo. El jurado era muy bueno. El jurado era extraordinario. El jurado era muy bueno. Y yo creo que la última vedeta decente fue la tuya cuando estuvieron ustedes en ese momento de hacer como de películas y cosas así. Claro. Que yo creo que lo bonito que tiene, a mí me entretiene ver a un cantante animando, a un animador actuando. Un político cantando. Un político haciendo... Yo no me divierto. Yo hice a la Billion C un año. Cállate. A la Billion C y quedó espectacular. Mira tú, el pelo largo, dorado, con la camiseta celeste como de hombre, rebaja los lados, así el tonto taco. Me acuerdo, me acuerdo. No, espera que nos subimos al escenario con Álvaro Valero. Álvaro Valero. Y se nos olvidó todo. No. Todo. Habíamos hecho una coreografía espectacular. ¿Esto en contexto de Teletón también? Teletón. Ah. Y se nos olvidó todo, todo. La letra, la canción, nos topimos. La escoba. De verdad que fue como así, para olvidarlo. De hecho, la farada no le todo lo olvidó. Chile lo olvidó. ¿Por qué nunca hiciste? Se nos olvidó todo. No, sí hice. Hice la Shana de Tren. Sí, pero la verdad es que sí. Ah, no, eso parece que lo hice tarde. La de Tontipo Katy. La Katy salió con como un traje baño en el alto, no salió una estrella. Me llamaron, pero no la hice. No salió en pelota, pelota. No, pues no. Mira, salí con el calzón metido en el polo. Para mí sí, Katy. El colalé salió, pero... Bueno, pero el colalé, así funciona. Donde salieron en pelota y yehwe fue en la portada de esta red. ¿Cuál? Con esta cara. Ah, qué linda la foto. Qué linda la foto. Mira lo que hace la buena iluminación, ¿eh? Sí, güey. No, estamos conversando, va a ser la misma a los 60 y después a los 70. Toma. A mí me encantaría. ¿Hace cuánto le hicieron a esta? Tres, cuatro años por ahí, ¿no? Tres o cuatro años. 2015 me informa Bafián por el son. Pero fue en un contexto bien bonito, porque fue en un contexto como sí a la naturalidad, no al Photoshop. Pero esa fue la convocatoria. Exacto. O sea, nos produjeron y dijimos, ok, quieren pilucha a los 50, pero sin Photoshop, no seamos trabajosos. Tal cual, así estamos, así estamos. Ay, no había visto esa foto. Bien bonita, sí, bien bonita. Y es como una cosa de relación casi filial, así como de familiar, pero también sería una cosa media erótica, comedia, épica. Estaba al filo, ¿no? No, yo creo que sí familiar, porque ahí la Viviana le está tapando a su hermana. Claro. La está como protegiendo. Su sola barrieta, digamos. ¿Cómo es el backstage de una sesión de fotos así? O sea, ustedes andan en pelota todo el rato, o es como toalla, foto, compa. ¿Cómo es el tema? Empezamos con bate. Empezamos con bate. Es un proceso. Además que éramos fotógrafos. Ah, el fotógrafo. Estaban las productoras, maquilladoras y todo, y el fotógrafo. Ah, era él. El cabro joven. La piola, la piola, la piola. Y existía, hubiese podido ser invisible, yo creo que lo habría hecho el pobre. Se sentía más incómodo que nosotras, y eso es lo que pasa. Nosotros estábamos relajadas porque igual éramos dos, cachai, las maquilladoras ahí con todos los detalles. O sea, partimos más cuidadosas y después ya caminando, oye, pásenme el catering talla y vaya en pelota. Es que tuvimos todo un día. Fue alto, sí. Porque fue igual una producción súper cuidada de parte de la revista, la iluminación, todo. La iluminación, sí. Entonces nos tomó todo un día domingo, te acuerdo. Sí, sí, terminamos después tomando un café, ¿te acordáis? A la entrevista, terminamos de noche. ¿Y al café también fueron en pelota? Fue bonito. Hacía frío, así que nos tomamos todo. Ahí no tuvimos que abrir. Ahí se tuvieron que proteger algo. Pero está muy bonita, las fotos no había visto. Solamente la portada no había visto las fotos. Sí, bonita. Y sin Photoshop nada, mira, ni una celulita. No, pero qué bonito. Ni una flash. Y las parejas dijeron algo, los piernos pelúos dijeron algo así como, mira, la foto buena o la foto mala. ¿Hubo comentario o no? A ver, a mí me criticaron harto. Fíjate, yo recibí por Twitter en esa época, no me acuerdo. Ah, pero eso no es la pierna pelúa. Ah, la pierna pelúa. No, 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 no. No, la gente, así como que cochina, que ordinaria, como salen abrazadas, que feo, dos mujeres juntas. Y desnudas. Y desnudas, sí. Como que hubo harto comentario de ese tipo. Pero tú dices en el tono como de pareja, familiar. ¿Familiar, pareja? No, piola. Y cuando tú les contaste que iba a ser esta foto, ¿no te dijeron nada tampoco? No, yo no cuento. Ah, muy bien. No. ¿Por qué tiene que dar información en esta casa? No, pero voy a dar contado. Yo no estoy diciendo que le pidió permiso, yo dije contar. No, yo de repente hablo sola en mi casa y el que escucha, escucha. Ah, Ruki. No le pasa lo mismo, no escucha a nadie. Sí, pues en mi casa tampoco. Están siempre apurados los cabros, si nunca me escuchan. Y el Felipe le habla a su familia. No, la familia no le escucha. Oye, mi hijo viene así. Así, así. Mi hijo viene así. Hola, mamá, ¿cuá está ahí? Oye, eh, eh. Lógico. Sebastián, pero que, eh, eh. Ya, chao. Corral, se fue. Es verdad. Sería, o sea, te juro que es en la pasada, así como, tengo que practicar cómo decir la máxima cantidad de cosas, conceptos y palabras en un minuto, o si no, como todo. Cagó la relación familiar. O sea, te diré buena para pasar palabras tú. Pero muy buena. Pero muy buena. ¿Y tú, Katy? ¿Qué me provocó algún problema? En mi casa ni uno, son todos fans míos. Todos. Todos. Y algún comentario malabó. ¿Pero quiénes son todos? Mi mamá, mi hija, mi pareja. No, todo. Y los actores que dijeron, no te dijeron ningún amigo, te dijo, oye, Katy, un poquito. No, bonito. En general, comentario bonito. Me llamó la atención en Twitter, ponte tú, yo creo que era una chica lesbiana que dijo, esa cosa de, como de, de, no, de ser tan empática con nosotras que no es necesario. Nosotras no lo necesitamos. Pero no estaban transmitiendo eso. Pero ella lo percibió así. Y tú no le contestaste nada. No, sabes que yo no, no. Yo le pongo me gusta, yo le pongo me gusta cuando me gusta. Oye, mira, hay tan pocas, tan pocas cosas de verdad que valgan la pena para enojarse que no, hay que amargarse. Yo, por ejemplo, no digo nada en Twitter. De fútbol, porque tú jamás se me ocurrió. Este un día puso CTM, el carabato limpio peleándose. Aprendí. Hoy la elección. Eres polvorita, ¿eres polvorita? ¿En serio? ¿Este? De fútbol, sí. Sí, le dijo CTM a un caballero. ¿Ah, sí? No, no era un caballero, era un joven. Felipe, disculpando la pregunta porque tú a veces me contestas. Dale nomás CTM. A la hora de amar, ¿eres igual de intenso? ¿Es como que le retuiteáis fuerte? Sí, es que acuérdate que yo pregunto mucho. Ah, ya. ¿Tú hablas mucho? A él le gusta que le hablen, qué asqueros es. No. Yo pregunto, a mí me gusta que me contesten. Me muero haciendo la muerte que me pregunten. ¿Pero qué habláis? Así como en el momento, mi amor, mañana hay que pagar los gastos comunes. No, te gusta, te gusta, te gusta. No, para retardar el efecto, me pienso en las cuentas, pero ese es otro tema. No, yo pregunto cosas, pregunto cosas del acto mismo. Eso te notiza, te notiza ese tema, digamos. O sea, que te hablen lo que estás sintiendo. No, yo creo que como nadie me habla nunca, entonces como que busco... Cariño. Busco nuestra alimentación. Nuestra alimentación. Ya, ahora te creí la muerte. Apuesto que después del acto sexual que le digan cómo estuvo. No, no, fíjate que no. ¿Qué tal estuve? No, porque me dice esparzán, me dice... Le sale como natural. ¿No te quedas por mí? Yo no pregunto nada. ¿No te quedas por mí? De eso no pregunto, me pregunto otras cosas. Se ve bien como para buscar que la otra persona esté agradada. Pero eso es tan personal. Tan preocupado. Ay, mira la boca aquí. Bueno, es personal, pero tú me estás preguntando. Tú estás miendo. Te miento, no pregunto nada, no pregunto nada. A Felipe cuando le pasan cosas, tiene una reacción involuntaria que empieza así, pero es porque el centro de círculo está erotizado, pero no lo puede convincar. Entonces su cuerpo lo acusa con... Lo que pasa es que una vez, una niña, hace mucho tiempo, está hablando de la AK del 50. ¡Ay, me encanta, quiere hablar de la AK del 50! Ella murió ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué te dijo? No, me dijo, oye, yo creí que tú vas a dar malos besos porque tenís poca boca. Entonces yo como te trato siempre de como engrosar tu... Ponerte más sensual. Yo la verdad, que según lo que me han dicho, beso como un negro. Es mentira, mira. ¿Qué es eso? Escucha, Felipe Camilo Haga, Felipe Camilo Haga, Cristian Sánchez, Felipe, tienen poca boca y dicen que son los mejores besadores de nuestro país. Mira. Dicen, ¿tú lo encuentras a él que podías un buen besador? A ver, pruebo. ¡Ay! 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 Me voy, me voy por la terraza. Me voy por la terraza. Nosotros lo vamos por la terraza. Nos volvamos a la terraza. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! Lo que pasa es que yo respeto porque ella es tan pareja. ¿Te digo lo que sentí? Sí, se nota que lo dio. Yo soy respetoso. ¿Te digo lo que sentí? ¿Te gusta que te diga lo que sentí? Lo que uno siente. Sentí unos labios gruesos, voluminosos, húmedos. ¡Ven! ¡Ven! Que se abrían así como que me daban un mordisco y me atusían mi lengua. ¡Viste! Increíble, ¿eh? Todo eso en un segundo. Y eso que ni pregunté, ¿eh? Es como un extraterrestre. ¿Qué di? Una función. Eso es lo que le gustaría que dijéramos. Eso es lo que le... Y la verdad fue... Quiero sentirme... Me pincaron. Y la verdad no sentí nada. Y la verdad no sentí nada. Pasó como una mosca por aquí. ¡No! Pero viste lo primero que me pincó. ¿Qué? No, a veces hay que cortarle esa... Están tan acostumbrados a la tele, esta gente nueva de dar piquitos. Cuento que es un beso de verdad dado. No, no, no. ¿Te vayan las páginas? ¡No, no, no! ¡No! 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 Tú estás dentro de mi contrato. ¡No, no, no! Tú eres actriz. Tú eres actriz. ¡No, no! No, no, no. No, no. No, no. Yo si hay algo que tengo... ¡Ay! Hay que ser con todos los padres. La pareja está de viaje. ¡Ah! Mira. Este es de verdad. Es de verdad. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te vas a salir! ¡No quiero! ¡No me da mucha vergüenza! ¡Ay, que eres poderosa! No me gusta dar piquitos porque sí. No me... O sea... ¡Oh! ¿Me guardo el piquito? Me tienen... ¡Sí! Me tienen que pagar. Me tienen que pasar. Me tienen que pagar. Me tienen que pagar. Me tienen que pagar. Me tienen que pagar. Me guardo mi piquito entonces, Cata. Gracias. Sí. Para otro momento. Para otro momento. Uno miente tanto en la teleserie. Me tocaba dar tantos besos a distintos colegas. Ya, pero en esa teleserie nunca te he visto un beso rico con alguien. Yo soy un beso cuando tengo ganas. Pero me tocó un actor que te encontraba y yo hubiera sido actriz. Yo voy directo. Te aprovecho a todos. Le digo al que escribe, poneme en una serie por último para sacármelo. Oye, ponme con el pijuña. Ponme con el pijuña. Ponme con el pijuña, oye. Poneme a cualquiera. Ponme al Valenzuela. No, lo mejor de los besos de teleserie es que uno, como telespectador, lo ve una vez. Pero el beso se repite como tres, cuatro veces la toma de atrás. La toma de adelante. ¿En serio? También y me besé con Salvador Pineda. Con el actor mexicano, híjole. Asqueroso. Pero asqueroso. Asqueroso. Es de onda cebolla. ¡No! Ay, pero por Dios. Me gustaba la empanada, hombre. Justo el beso que tocaba en todo el guión venía después de la hora de comida. Y nos trajeron hamburguesas con cebolla. Y unos tacos. Y el rótulo se lavó los dientes, no se lavó la boca. Qué mal educado. Yo, por ejemplo, hoy día hasta me pasé de todo. Venía preparado. Enjuague bucado. Uno no sabe. Pero tú te has dado un beso con alguien soltera, obvio. Cuando está actuando, que te guste el... No, persona que si no... Que te guste el actor. Le doy un beso de verdad. ¿Y te ha pasado cosas? Nos gustábamos. ¿Y por qué siempre nos mintieron que era de mentira los besos? No, no, no. Pero es que con ese actor somos parejas. O sea, que te gusta evidentemente que va a ser de verdad, po. Sí. Pero el año... ¿De ahí nació? En la década del 80 que estoy hablando. ¿Cuál? El clavo redondo. El clavo redondo. Pero éramos chicos los dos y nos enamoramos locamente. Y a partir de ahí, de una televisión... Qué bonito. El primer beso de cena, se besan. Ok. Y me empezó a hacer así la cuchara. Y de repente la cuchara. ¿No a ella? Sí. A mí. Qué punta. Y me besó y quedé... Plop. ¿Qué hace? De aquí puede surgir algo. De aquí puede surgir algo. Vamos, Felipe. Eso fue todo. Vamos, que tenía que haber química. Ella tenía química. Aquí no hay química. Había química. Aquí repele. Pero entonces le pasa siempre a los... Química satélite. Ramazate, canta. Yo creo que tú no vas a salir más. Creo que el movimiento compulsivo de Felipe nunca había estado tan activo como ahora. Es como que se le está escapando. Es como un pescado. Como cuando el pescado se agarra mal. Te lo digo y lo tratáis de sacar. Es parte show. Sí. Oye, tenemos un juego acá. ¿Por qué? Ya que llegamos a este ambiente erótico. ¿Y qué sentido para mí? A ver. Yo no hizo la pregunta que nos había olvidado calor. ¿Está en mi agua? Sí, por favor. Un juego solo para ustedes, mujeres y chicas. Vuelvelo. Para ella, que es la única chica. Para la Pamela también. Para ustedes, mujeres. Para las chicas. Nosotros lamentablemente hemos sido excluidos por la producción de esta competencia. Hay un premio de 5 millones de pesos. Ah, bueno, ya. Pero voy a sacar la primera, ¿les parece? Por favor. ¿El primer papelillo? ¿El primer papelillo? Nosotros hacemos la pregunta y ellos responden. Ellos responden. Mi primer papelillo. ¿Y por qué con gorro? Porque yo viviría. ¿Están listos para iniciar el ritual, muchachos? Así como se la tele ya me veo en unos años más este siendo el rostro de un coño. Ojalá lleguemos pronto a ese chile, ¿ah? Pronto a ese chile. Bueno, bueno. La sección lleva por nombre. ¿Qué miedo? Solo entre chicas. Agradecemos ese desborde de creatividad. Solo entre chicas. Solo entre chicas. Y ustedes se quedan. Estamos cachando que sí. Vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta va para... ¿Qué? Katy Kovaletsko. Pero que lo diga ella. ¿Cómo? Ah, sí. Mejor sácalas tú. Para que sea trabajante. Sí, pues. Tengo que hacer todos. Yo tengo que elegir la pregunta para que... ¿Cuánto me lo haces? Pero sí, dalo a mí. Evitemos suspicadas sobre la gente y se está arreglado. Sí, se puede arreglado. Sácatelo. Ahí está. Muy bien. Sácatelo. Qué estúpido. Vamos a ver. ¿Tú fumar? ¿Fumar? La pregunta dice así. ¿Fumar? ¿Fumar? Vamos a fumar. ¿Eh? Como esos programas... Si pudieses cumplir una... Si pudieses cumplir una fantasía sexual. En español. En español. En español que me mata. En español. En español. Pero como Joaquín Cortés o un español malo. Como doblajista de películas. Ah, como doblajista de películas. Por esas voces profundas. Como Alejandro Sánchez. ¿Te están probando? O Alborán. Si pudieses cumplir una fantasía sexual. Sí, sí. ¿Cuál sería? Y ole. ¿Y ole? ¿Todo? Yo tengo un problema semántico con la fantasía sexual. A ver. ¿En serio? Empezamos con problemas. Empezamos con problemas. Claro. Para mí las fantasías son incumplibles. No se cumplen. Claro. Ah, que queden en el carácter de fantasía. Claro, porque cuando las lealizas... Dejan de ser fantasías. ¿Es como el amor platónico? Claro. Dejan esa condición. Entonces, si la dejamos en esa condición de fantasía... Algo que no haya hecho. ¿Cuál sería la que...? ¿Y qué sería imposible? Claro, la imposible. La imposible. Y que no la de esas nunca. Bueno, uno nunca sabe. Bueno, nunca sabe. Nos vamos al 1500. Nunca se puede ser nunca. ¿1500, ah? ¿Qué eso? Año, 1500. Año, 1500. ¿Ay, un restaurante? ¿Un bar? Sí, para un restaurante. Claro. ¿Nos vamos a Portugal, 1500? ¿Un bar? Oye, seminario. Seminario 77788, ah. Marín 01488. Claro, Marín 01488. Yo pensé que era un motel, un hotel. No sé. ¿Cómo no fui? El año 1500. Vamos al 1500. Medio evo. Una carabela. ¿Una carabela? ¿Ya? Llena de piratas. Ah. Y yo soy esclava sexual. ¡Oh! Con esos escotes bonitos. Esa fantasía. ¿Cachai? Como apretar acá. Lo que sí, como mi fantasía, todos los piratas bañaditos, ordenaditos y con buen agua. Limpio. Ah, eso sí. Es la fantasía mía. Ah, eso sí. Muy bien. Es como un Jack Sparrow, pero con... Uy, qué estupendo. Pero con agua brava. Vivi, tu turno. También va a jugar tu nirita, ¿eh? Sí, no te hagas la vida. Sí. Sí, pues se llama Solo entre chicas. Hoy día tengo hambre. Qué miedo. Diosito, ayúdame. ¿Qué? Diosito santo. A ver. Ya me van a pegar en la casa para dar el beso. Por favor. Felipe, léala usted mismo. La leo yo. Ay, pero qué sagradable la pregunta. Qué asquerosidad. Léemela, mexicano. Esa es mi fantasía, ¿eh? Bonita, ¿has hecho un trío? ¿Qué es eso? ¿Con un trío? ¿Con otro hombre o con quién? No, o con dos hombres o con dos mujeres. Piénsalo. Piénsalo. Tres personas juntas. Mientras lo piensas o tal vez mientras lo recuerdas. Sí. Les quiero comentar que la Universidad Bernardo Higgins es parte del sistema único de admisión. Postula a la UBO dentro de tus tres primeras preferencias y obtén matrícula gratis. Bienvenidos al proceso de admisión 2019, institución con cuatro años de acreditación. Más información en ubo.cl. Yo postulo a la UBO mi primera opción. ¡Bien! La pregunta que me hizo que la aplaudió. Sin embargo, solamente nos resta esperar la más sincera respuesta de Viviana inmediatamente después de esta pausa comercial en La Noche Nuestra. ¡Bien! Vamos de vuelta a La Noche Nuestra. Pregunta pendiente para nuestra querida Viviana. Sin embargo, antes de eso, antes de que... ¡Oh! ¿Y eso qué es lo que es? ¿Un lobo, Félix? Pero estamos en Santiago de Chile. Es imposible que haya un lobo en Santiago de Chile. Ah, pero quería haber luna llena. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Permiso, chiquillos. Vamos a pegar una. Ay, chiquillos, disculpen. Esta película está demasiado buena, ¿cachayo? Y aparte estoy ocupando los gigas de Entel y andan increíbles. ¿En serio? Disculpenlo. Desde que tienes Entel, nadie te despega del celular. Aprovecha los planes adicionales por solo 10.995 pesos con gigas libres en redes sociales. Música y 40 gigas para lo que quieras. Contratando un plan de 21.990 pesos. Entel, tus posibilidades son infinitas. Ay, pero voy a tener que subirle pausse. ¿Porle pausse porque estamos conversando? Sí, por Pamela. Porle pausse porque estamos conversando. Tenemos una pregunta mendiente. Pero es que hablan puras cochinadas. ¿Por qué cochinadas? ¿Tú podrías replicarla, repetirla la pregunta, por favor? De memoria, de memoria, de memoria. ¿Has hecho un trío? No me digan, no dos escalas. Estamos hablando de trío sexual, no estamos hablando de... Me sacaba puros tres en el colegio. ¿No te sirve eso? Claro. ¿Tú has hecho un trío? Mira, te voy a contar, les voy a contar. Yo una vez estuve a punto. A punto. Yo tenía una pareja, hace one of the time, que le gustaba la tontera. Y siempre me decía, oye, invita a una amiga. Pero no tenía una amiga, es simpática. ¿Por qué preguntar no hay engaño? Claro. Claro. Pero es que era reiterativo, como que le gustaba mucho. Y me empezó a hablar de esto, ¿cachai? Del trío, ta, 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 ta. Y yo, qué sé, eso así como primero, nada, qué onda, qué asco. ¿Cómo se te ocurre plantearme una cosa así? Y era tanto lo que me lo decía que... ¿Qué te fue convenciendo? No, como que lo empecé a ver cada vez más normal. No lo veía tan raro, ¿cachai? Como que sí, podría ser. Y como que en algún minuto me tenté así como... Pucha, puede ser una experiencia como chora, distinta, entretenida. Y es que no me atreví, no me atreví. No me atreví, no lo descarto, ¿ah? No tengo idea, no sé si el día de mañana me anime algo simpático, pero... Porque además debe ser entretenido, ¿cómo se lo plantea ahí a la amiga? Sí, claro. Que también tiene que haber ahí un... Claro. A ese otro... ¿Qué pone cara ahí? Es que no me crees. Yo no lo haría. No, sí, te creo. Ah. Pero yo no la... a mí no me gusta. Yo tampoco, solo quintetos, no más. Esa es una gran... O sea, que si tanta gente lo hace, tiene que tener un atractivo. Claro. Igual, yo creo que para pareja que no se llevan muy bien en lo sexual y que no no traen afinidad, a lo mejor eso depende mucho más. Ahí no hay nada escrito. No, pero para reencontrarse. Bueno, dicen que el ser humano nace asexuado. ¿Quién dijo? Yo lo leí alguna vez en algún reportaje que el ser humano nace asexuado, que uno se define como mujer o como hombre. Que todo nace así. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor, mucha gente tiene las dos sexualidades y hoy día no es tan mal visto. Lo que sí, no somos monógamos. Eso está claro. Ah, no. No, Pamela. Es un gran trabajo. Vamos con la pregunta para Pamela Díaz. Agradecemos la sinceridad de ambas en sus respuestas. Esperamos lo mismo de la negra. Pero ¿por qué no preguntan de una vez? Es más fácil una pregunta. A ver, hay dos. Bueno, es una pregunta, de hecho. Es una pregunta, Pamela. Es una pregunta. Larga, pero una pregunta. Era fácil decir, ha sido infiel. ¿Alguna vez tuviste sexo con una persona que tenía una relación amorosa? Te tocó fácil. La hicieron larga. Ah, sí. ¿Él casado o él pololeando? Él pololeando. ¿Y tú te metiste con él? No, soltera. ¿Te metiste con él? Cochina. No, salí. ¿Él casado? ¿Casado? ¿Con hijos? Salí, pero no salí a hacer el amor. Ah. ¿A qué saliste a tirarle, miga, las palomas, po? Claro, sí. Fueron a jugar al puto sucio, ¿no? Sí, claro. Pero hay muchas mujeres que se sienten como choras así de levantarle. Yo no me siento choras. Yo salí porque él llevaba una... Y éramos chicas, 17 años, 16, una cosa así. Ah. Pero llevaba una relación con una niña. ¿Y tú sabías que él tenía una relación? Él me había dicho que había terminado. Ah. Típico que me dicen las cosas así. Típico que me engañan. Sí, claro. Y después supe que seguía con ella y obviamente ya chao. Desgraciado. No, claro. ¿Tú estás metido? No, no, jugámoslo. Desgraciado. Ay, no, no, no. Porque es solo entre chicas. Cati Codalesco. Cati Codalesco. ¿De nuevo? Sí. A ver, Cati, ¿te encanta esta grabación o no? Segunda ronda. Hace mucho rato. O sea, acá de abajo como que cree que está todo arreglado. Claro, claro. Las de abajo son más fáciles. Ay, no, que ordinaríes. No. Pero, ¿por qué? ¿Es súper prudente, Cati? Sí. ¿Qué te mata las pasiones de un hombre? Ya como que lo adelantó en alguna respuesta. Puede ser un olor, una actitud, una prenda. Un gas. Una prenda. Ay, una actitud igual. Puedes decir tres, para que se llama el malaliento. Es como... El botafogo. Alitosis. Una actitud de alguien no te mata las pasiones. Más que una actitud, el tono... Si hay un hombre hablando así, ponte tú, a mí me cuesta mucho... No. Ni hablar, mamita, ni hablar. ¿Cómo te lo digo? Aunque tenga buen pH. Aunque tenga buen pH. Es que, además, hay un tema ahí porque Cati tiene súper buena voz. ¿Qué tal? Voy a la cámara y te explico cómo sale el tonito. ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Cati hablando así. ¿Qué es lo que me cuesta? No tiene sentido. ¿Te imagina ahí en la radio, imagina? Uh, valga la redundancia. Hola, 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 ¿qué tal? Continuemos. No, no, no. En realidad, te digo, los olores. Incluso hay olores que pueden ser muy eróticos. Como, por ejemplo, ¿cuál? Que llegue del partido del fin de semana. Transpiradito. Transpiradito. Olor a cuerpo. A sudor. Porque hay un sudor de la semana que falta de baño. Sí, sí. Pero el sudor del día puede ser algo muy estimulante. A mí me encanta el olor también. Oye, gracias. Según la sinceridad de ambas. ¿A ti también te pasa lo mismo? Me pasa. Y yo le digo a mi pololo que no use el sudorante. Ah, no, no. Y no me quiere, no, no me hace caso. Ah, ¿te gusta el olor, digamos? ¿Te gusta? No, 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 no. Así, la cebolla. Pero no tanto, tanto. Más conocido con el olor a ala, ¿no? No tanto, tanto, tanto. Así como que un poquito. Que se sienta que está ahí con una persona, ¿achá? Y no con un muñeco, con una cosa plástica. El avión fumigador, le dicen al pololo de la vida. ¿Verdad? 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 Veneno bajo el ala. Ah, no, yo bien. Son ordinarios. ¿Cómo se vuelve la axila? Estamos en un programa decente. ¿Es para saber si estamos clasificando? Ay, me voy a arrugar más en este programa. Por favor. Yo que me quería poner fotos. Cago en fotos. Yo te las leo, yo te las leo. ¿Por qué las preguntas para mí las lees Felipe? Sí, fíjate. Como la cosa íntima. ¿Está bueno? No, no, por favor. Ay, no, esto no es. Pamela, ¿por qué no? Porque es muy famosa. Decía, ¿cuál es su? Ya, si ella, sí, pues. ¿Cuál es tu pose sexual favorita? No conteste, ¿ah? La cabra en el risco no corre acá, ¿ah? Así que si quieres contestar la cabra en el risco, no va. No conté. Piénsalo, por favor, porque antes de abrirnos tiene que decir algo. ¿Quién es? Son más grandes. Oye. Ay, tengo un diato muy bueno. Lo que me pasa es que mis niños están en una etapa tan linda y preguntan todos los cabezones y hasta los dibujan. Mira, chacha lo que hicieron. Ay, qué maravilla. Un poco ternura en nuestra conversación. Como duermen los peces, me preguntan. Les quedó súper lindo. ¿Y qué quiere decir esto? Como duermen los peces. Y yo voy, ellos dibujan y me preguntan eso. Alimenta sus infinitas ganas de aprender con leche, nido, forte y crece. Su variedad descremada, que como parte de una alimentación equilibrada y junto a actividad física, regular lo ayudará a mantener un peso saludable en su etapa escolar. Ay, sin nido, tu amor, su futuro. ¡Bravo! 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 Bueno, en el momento no le entendí. Así que es que ya me fue sorprendente. Es un arte completo. Vamos al nido, vamos al nido. La pregunta está extendida para Viviana Núñez. Nuevamente le vamos a dar algunos minutitos para que lo piense. Solo un par de minutos y ya regresamos con la noche. ¡Bravo! Familita Díaz al Díaz, tengo una pregunta para ti. Dígame. Yo que no tengo tan buena memoria, ¿cuántos capítulos llevamos aproximadamente? Yo creo que casi ya como en 200 y 2. ¿200 y 2? ¿202? ¿202 capítulos? Estoy harto, digamos. Ya casi un sábado gigante de esta televisión, ¿ah? Sí, la mucho ni idea. ¿Saben quiénes nos han acompañado desde el día? Un súper cerdo. ¡Obvio! Y lo que me encanta es la versatilidad de sus carnes porque puedes hacer de todo. Como por ejemplo, acá tenemos unas ricas mini hamburguesas con carne molida. Además son súper fáciles de hacer. Conviértete tú también en un descubridor con súper cerdo y prueba sus diferentes cortes. Súper cerdo, descubre algo sabroso cada día. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal se van a comer todas nuestras comidas? Sin compartir, sin compartir. Seguimos con Katy. Por favor, repita la pregunta con Viviana. Sí, en nuestra sección solo... Entre chicas. ¿No te sientes incómoda? Entonces se tiene que estar fuera. Yo la veo muy cómoda. ¿Tengo cara de incómoda? No, no, yo pregunto porque me gusta que mis invitados estén felices. ¡Ah! ¡Qué buena opinión! Toma. Se pasó. Bueno, vamos a repetir la pregunta que quedó pendiente para Viviana Núñez. ¿Tu pose sexual favorita es? Hoy estamos íntimos. Estamos íntimos. Estamos íntimos. Estamos íntimos. Estamos súper íntimos. ¿Te ubica? Yo soy súper poco monotemática. ¿Cómo se dice? Soy poco clásica, digamos. Ah, ¿te gusta? No me gusta la rutina. No me gusta la rutina. Muy bien. No me gusta hacerlo siempre igual. No, el lugar sí. Yo encuentro que el lugar más cómodo es la cama. Esa cuestión de andar, no sé, arriba de la lavadora, en el suelo, en la botella. ¡Qué agote, hijita! La cerámica, la alfombra que te mueve con la rodilla. Por ahí se me toca. El ascensor. El ascensor que te aconseja mirándote. Con cámara. El ascensor en el avión, en la cámara. Ahora hay cámara en todas partes, ¿achai? Eso de andarlo haciendo por cualquier parte, no me gusta. No, no. Pero en la cama sí, hacer cosas como muy distintas, sí. Sí. Claro, hay formas y posiciones, según Kama Sutra, que uno siente un poco más, un poco más intenso, un poco mejor, en fin. Pero voy variando y me gustan los ambientes. Prendo velitas, pongo música, apago la tele, prendo la tele, me muevo, voy al baño, voy a la cocina, vuelvo, me muero harto, ¿achai? Así como para que la cosa prenda más. Y eso, voy siempre variando. Pero dentro de las más clásicas, alguna que sea, como el caballito a la talla. Yo creo que, para mí, en lo personal, como dominar más la situación, me gusta. Arriba. Arriba. Con látigo. ¡Ah! ¡Qué esposa! Te lo imaginas, ahí entra que látex... No, 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 me imagino yo. Ay, me encanta eso, me encanta eso, no, si hago mi neumérito. Sí, me encanta. ¿Te gusta vestir? Me encanta. Oye, soy una fome. Eres una fome, sí. Nunca te he vestido. No, porque... No, se le viste. Es que no necesito. ¡Ay, ella no necesita! No, tú no, pero bien. ¿Sabes cómo me la imagino yo, la negra? Así como, ya hagamos rápido esta hueá que estoy chata. Tengo que ir a hacer el programa con este bar de hueones. ¡Huevá! ¡Muy a lo que hiciste! Ya, apurándose. Además, además que estás quieto la veros hueón así. Tengo que ir a dar un comercial mañana, apúrate, güey. Claro, así no se acuesta para su lado y le dices, ya, dale. ¿Tenís sábana con hoyito? No, no, no. ¡Para antigua! Pero no es así, no. No, tenís sábana con hoyito, no sé eso. No, no tiene el pijama, yo te di ese pijama con el hoyito. Seguramente va a haber una etapa en mi vida y que voy a necesitar eso para poder pasarla con el miembro. Bueno, los procesos sí, son todos los días. También es verdad. Sí, no. Última pregunta. Bueno, sí, por cierto. Para Pamela Díaz-Faldías. ¿Ah, es? Igual lo que hiciste fue súper desubicado. No corresponde. Pamela, ¿has usado juguetes sexuales? ¡Ah! ¡Ay, no me guste leerle! ¿Cuáles? No contestes todavía. Al regreso, Pamela nos contará qué juguete. Trajo una maletita. Breve pausa y volvemos en la noche nuestra. Claro, no es necesario tanto. Estamos de vuelta. La pregunta quedó pendiente para Pamela Díaz-Faldías. Mira, estuve conversando con mi yo interno y creo que esta pregunta se la voy a ceder a ellas dos. Oye, que eres generosa, Pamela. ¿Qué es para tú? ¿Qué mujer más generosa? Yo soy invitada yo. Porque ellas tienen que responder. Pero mira, te la hago más simple, ¿sí o no? No especificís qué una. Sí, pero no necesito decir qué cosa. Ah, o sea, sí ha usado juguetes sexuales, pero no va a decir cuál. Obvio que no corresponde. Ya, muy bien. ¿Qué me parece? ¿Queda conforme con la respuesta? No, lo hago. Perfecto. Pero le podemos agregar algo. ¿Lo has usado sola o acompañada? Lo he usado en un tema sexual y lo paso bien y todo, pero no tengo por qué decir como que... A ver, ¿por qué no dices tú que tenía un rabbit? ¿Qué tenía un rabbit? ¿Rabbit? ¿Qué es un rabbit? Ay, ¿cómo no sabes lo que es un rabbit en inglés? ¿Un conejo? Obvio. ¿No era un dildo? ¿Tiene un conejo? Pero no es un conejo de verdad, ¿cómo se llama un conejo? ¿Conejito angora? ¿Pero cómo, como el de las pilas, así? ¡Ja, ja, ja! ¡El conejo de japa! ¡Esto es la pierna cinta! ¡Tengo que verse el libro! Claro, lo echai a andar, te ponen ropa interior y empezar a verse el libro. ¿No, echai? Claro. Vivi, Katy, ha sido literalmente un placer. Sí, bravo. ¡Chao, Jaceka! Muchas gracias. ¡Un orgasmo de placer! Oye, en verdad, es un orgasmo. ¡Un orgasmo de placer! ¡Lo pasamos bien! Nosotros nos despedimos con el cariño de siempre. Y terminamos con... ¡Lo más importante! ¡Que estén bien! ¡Chau, chau! ¡En la vida es... ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Lo más importante!